Bienvenidos a Nacional Libertario. Bueno, este video va a ser un poco distinto a lo que estamos haciendo normalmente, porque estoy cumpliendo la petición de un Patreon, de una persona que se encuentra en este momento en Alemania, compatriota chileno, que trata de entender más o menos cómo funciona el sistema político en el país europeo. Y bueno, voy a tratar de hacer el favor en el menor tiempo posible de explicarle cuáles son las instituciones fundamentales del gobierno federal alemán. Y empecemos entonces. Aquí lo que están viendo es la constitución alemana. La constitución alemana fue creada en 1949 por una comisión que fue instalada por los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y esta constitución, de acuerdo con lo que se plantea en Alemania mismo, ha sido una constitución que no ha sido nunca votada por el pueblo de Alemania, nunca, jamás. Pero ha sido ratificada por el éxito que ha tenido la constitución. Eso significa que en Alemania se plantea que una constitución también se puede legitimar por su uso exitoso en el tiempo. Y aquí tenemos entonces, estos son los primeros artículos que dicen que... Un segundo, les voy a traducir el primer artículo que dice lo siguiente. que la dignidad del ser humano es intocable, que su respeto y su protección es la obligación de todo el poder estatal. El poder y la violencia estatal. El pueblo alemán se reconoce, o sea, se compromete con los derechos humanos como fundamento para la comunidad humana de la paz y de la justicia en el planeta. Y los siguientes derechos fundamentales obligan al legislador, al ejecutivo, a la justicia, como derecho vigente. Eso es el artículo primero, por ejemplo. Después viene la igualdad de los seres humanos, la igualdad ante la ley, etc. Aunque le han metido una serie de correcciones que son bastante delicadas desde mi punto de vista. Pero no vamos a hablar de la constitución alemana. Bueno, esta es la constitución alemana. Y esta constitución, entonces, se traduce en un sistema político que es un sistema político que está controlado por los partidos políticos. Porque la constitución alemana establece, entonces, en la constitución misma, un sistema federal que es producto de la historia de Alemania. Alemania es la unión de distintas tribus germánicas que se dieron, entonces, en algún momento, una unión política a través de lo que fue el Sacro Imperio Germano Romano. Primero el Imperio Franco de Carlos Magno, después el Sacro Imperio Germano Romano. Y que en este momento se traduce, o el efecto de eso es, entonces, la República Federal Alemana. Y la República Federal Alemana está organizada de manera parlamentaria. El Parlamento, entonces, es el que controla tanto el legislativo como nombra el ejecutivo. Y eso le da muchísimo poder a los partidos políticos. ¿Qué partidos políticos hay, entonces, en Alemania? Tenemos la democracia cristiana, que sería algo así como la renovación nacional de desbordes. Si quieren entender más o menos que el lugar ocupa hoy en día la democracia cristiana en Alemania. Que en su época, o sea, hace no 20 años atrás, había estado a la derecha de la UDI hoy día en Chile. Después el Partido Social Demócrata Alemán, que está también más o menos al nivel de la renovación nacional de desbordes. Después tenemos a los verdes, que son el resultado del Partido Ecologista Verde. Que son algo así como el Frente Amplio. El Frente Amplio, pero con un poquitito más de seso. ¿Ok? Son bastante liberales en materia económica, por lo demás, los verdes. Después tenemos la Alternativa para Alemania. La Alternativa para Alemania está defendiendo las posiciones que eran antes de la democracia cristiana. O sea, de aquellas posiciones que hace 20 años atrás eran normales en la democracia cristiana. Son las posiciones que defiende la Alternativa para Alemania. A la que todos le dicen que es nazi. Después tenemos la izquierda, se llama Tilinke. La izquierda es el resultado de la mutación de nombre del Partido Comunista de Alemania Oriental. El PDS de Honecker. Que cambió entonces de nombre para poder venderse también en Alemania Occidental. Después tenemos los liberales, los frayes demócrata. Que de liberales tienen poco. Les gusta el libre mercado, pero en materia social son muy muy intervencionistas. También andan con el tema de andar dando derechos especiales a minorías y cosas así. Después tenemos la Unión Cristiano Social de Bavaria. Que es un partido demócrata cristiano, pero un partido demócrata cristiano que está bastante a la derecha. De la democracia cristiana a nivel alemana en general. Y tienen entonces, entre la democracia cristiana alemana y la democracia cristiana bávara. Tienen un acuerdo de que la democracia cristiana no presenta candidatos en Bavaria. Y la democracia cristiana en Bavaria no presenta candidatos al resto de alemanes. Es como el federalismo a nivel democracia cristiana. Después tenemos los electores libres. Que es un partido que normalmente logra, o sea, se articula más bien a nivel de los países. En Alemania, Alemania está dividido. Tiene entonces la estructura federal y la estructura federal se basa en los distintos países alemanes. Y una serie de otros partidos más pequeños que prácticamente no tienen mucha relevancia. Entre otras cosas porque en Alemania para entrar con un partido al parlamento. Tiene un sistema proporcional, pero también hay elección directa de los candidatos. Uno hace dos papeletas. Para entrar al parlamento se requiere, de todas maneras, cuando uno no tiene una elección directa, la lista del partido tiene que alcanzar por lo menos 5% de los votos. Bajo 5% de los votos, esa es la línea de bloqueo. Si no alcanza 5% de los votos, no puedes entrar entonces al parlamento alemán como partido. Para el parlamento europeo, por otro lado, no existe esa limitación. Y es por eso que hay muchos partidos pequeñitos que en los países y en el sistema federal no tienen representante, pero sí tienen representante a nivel europeo. Entonces tenemos el parlamento alemán, el Deutsche Bundestag, que lo ven aquí en esta cuestión. El parlamento alemán es el que decide entonces y elige al jefe de gobierno, en este caso la canciller. La canciller en alemán es Angela Merkel y Angela Merkel entonces determina cuáles son sus ministros. Y cada ministro es bastante autónomo de la canciller en lo que es su campo de acción. Todos estos ministros le son responsables al parlamento. Parlamento, ahora, normalmente en un sistema parlamentario uno puede votar, o sea, puede derribar a un gobierno a través de un voto de confianza. Eso se cambió en Alemania y uno tiene que hacer lo que se llama el voto de confianza positivo. El voto de confianza positivo significa que no basta con tener una mayoría para votar al gobierno, tienes que tener también una mayoría para gobernar, o sea, para reemplazar al gobierno. Es lo que se llama el voto de confianza positivo. Mientras no se tenga la mayoría para gobernar, entonces no se puede votar al gobierno que está cumpliendo sus labores. Y el sistema político alemán tiene entonces un sistema bicameral. Este es el Bundestag, que sería algo así como el Congreso chileno, y tenemos el Bundesrat, donde están representados los países, que sería como el Senado chileno, ahora que sus funciones son distintas. El Bundesrat vota y participa de toda legislación que afecte los derechos de los países que son parte de Alemania. Entonces hay votos que son facultativos, hay votos que son obligatorios, por ejemplo, todo lo que pase con el tema de la educación tiene que pasar por el Bundesrat. Todo lo que pase con el tema de la Constitución tiene que pasar por el Bundesrat, o sea, por el Senado. Y en el Bundesrat entonces tenemos una división de votos que no tiene nada que ver con una representatividad normal, porque lo que hace es representar a los países, no representar el número de habitantes de los países. O sea, se distorsiona completamente el poder del voto. Y así vemos como, por ejemplo, Baden-Württemberg, que tiene 11 millones de habitantes, tiene 6 representantes, y Hamburgo, que tiene 1.800.000 habitantes, tiene 3 representantes. Lo cual significa que Hamburgo, que es una ciudad-estado, y por eso parte de uno de los países de Alemania, entonces recibe un representante ante el Bundesrat por cada 600.000 habitantes, mientras que Baden-Württemberg recibe uno por cada 1.800.000 habitantes. La situación se hace aún más interesante en Bremen, donde se recibe un representante en el Bundesrat por cada 200.000 habitantes. Esto es una distorsión. Aquí se producen distorsiones importantes de lo que es la voluntad popular, pero es la idea de mantener un sistema federal, un sistema también de contrapesos. Es muy difícil en Alemania hacer grandes reformas sin que se lleve efectivamente, se llegue a un consenso con todas las fuerzas políticas. Porque muchos de estos estados son gobernados entonces por constelaciones políticas que están prácticamente en guerra la una con la otra. O sea, los rojos con los verdes son coalición en Berlín, en Bavaria gobernan los demócratas cristianos bávaros, en Baden-Württemberg gobiernan entonces los demócratas cristianos unidos con los verdes, en Hamburgo creo que todavía gobernan los rojos, o sea los socialdemócratas. Bueno, y todos esos se tienen que poner de acuerdo, si hay que pasar una legislación tienen que tener una mayoría no menor, o sea no se necesitan solamente mayoría simple para muchas legislaciones, sino que también tienen un sistema de quórum como hay en Chile, donde hay quórum calificado para ciertas leyes, y ese sistema lo que hace entonces es darle estabilidad al país. Y los que tienen que encargarse de que al final la legislación que sale del Congreso, sale de la Cámara de Diputados y sale del Senado Alemán, esté de acuerdo con la Constitución, es el Tribunal Constitucional Alemán. Y toda persona en Alemania puede entonces interponer acciones contra legislación que esté en trámite o que haya sido aceptada por parte de los políticos alemanes por inconstitucionalidad. Y de hecho, muchísima legislación, sobre todo en el último tiempo, ahora que ha bajado la calidad de los parlamentarios, no solamente en Chile sino en Alemania también, muchísima legislación ha sido entonces votada por el Tribunal Constitucional Alemán, entre otros, por ejemplo, el sistema electoral, por no cumplir con los mínimos constitucionales que se exigen. O sea, en Alemania no existe la idea de que una mayoría democrática pueda hacer cualquier cosa. O sea, el concepto fundamental es el siguiente, la Constitución está para proteger los derechos de las minorías de parte de las mayorías. Y es por eso que entonces los intereses de las mayorías se deben que someter a la justicia, a la legislación que garantiza los derechos de las minorías. Y eso es la labor del Tribunal Constitucional Alemán y del Tribunal Constitucional Chileno también, aunque en Chile dicen que es antidemocrático, pero no lo es. No lo es. La idea de proteger los derechos de las minorías consagrados en la Constitución no es algo antidemocrático, por lo menos no se ve así en el mundo civilizado. Chile, que es una jungla política, será otro cuento. En Alemania entonces en este momento gobierna Angela Merkel con lo que se llama una gran coalición, que es una coalición entonces entre los demócratas cristianos y los socialdemócratas. El partido más grande de oposición es la Alternativa para Alemania. La Alternativa para Alemania nació como respuesta a una política europea de la canciller Merkel que pretendía entonces con plata de los alemanes salvar financieramente a Grecia y a una serie de otros países que se habían arruinado haciendo deuda así como Argentina y otros. Y nosotros, que nosotros vamos para el mismo camino. Y la Alternativa para Alemania se puso en contra de eso y por eso ya los trataban de nazis. Y después se puso en contra la inmigración masiva y por eso también los tratan de nazis. Porque resulta de que, bueno, cualquiera tiene que tener derecho a entrar a Alemania y vivir del sistema de seguridad social alemán, ¿no es cierto? Y quien se critica eso naturalmente que tiene que ver, tiene que tener que ver algo con los nazis. Yo no he escuchado nunca a Adolfo Hitler decir que las fronteras debían ser inviolables. De hecho, se la pasó violando la frontera de sus países vecinos. Pero es lo que hay. Es parte de la hipocresía y del cinismo y de la mala voluntad de la prensa y de los opositores o del otro lado político, del establishment político, el tratar a quienes no están de acuerdo con ellos de manera ilegítima. Porque mentirle a la gente sobre un enemigo o sobre un adversario político es ilegítimo. Al mismo tiempo, por ejemplo, están en el gobierno de la ciudad de Berlín en este momento porque ha pasado ya prácticamente una generación está entonces representada a la izquierda. Y la izquierda en Alemania sí mandaba a matar gente en el muro de Berlín. Ahora, ¿ustedes creen que eso es tema? No. ¿Por qué? Porque, bueno, no los gobernaba Pinochet probablemente por eso. Bueno, era Pinochet el jefe de la Alemania Oriental. Si no, estaría el lloriqueo todavía. Pero, bueno, es lo que hay. En Alemania se cerró ese capítulo. No hay personas condenadas por eso tampoco en la cárcel en Alemania en este momento. Y el tema está turg, como dicen los alemanes. Espero haber podido explicar de manera muy sucinta cómo funciona el sistema político dentro de Alemania. A este sistema político hay que considerar lo siguiente, se me estaba olvidando, que los lenda, o sea, los países tienen entonces sus propios congresos y sus propias constituciones incluso y que nuevamente las comunas tienen su propia administración pública. En Alemania funciona el sistema de subsidiariedad que significa que tú tienes una serie de niveles políticos y esos niveles políticos tienen que actuar el nivel más cercano a la gente es el que tiene que actuar primero. Si ese nivel no puede ayudar entonces entra la responsabilidad del siguiente nivel para ayudar. es el principio de subsidiariedad como también se asumió en Chile en su momento y que están criticados. No es algo la idea es de que la toma de decisiones esté lo más cerca posible de la gente a nivel de base. ¿Por qué? Porque se entiende que un sistema muy centralizado es una cosa muy peligrosa para las libertades en Alemania es por eso que por ejemplo el sistema de cambio de estados en Alemania está sujeto en la constitución alemana a lo que se llama una cláusula apetrea que son 20 artículos que son absolutamente inamovibles no importa qué mayoría exista. Entre otros la existencia de los LENDAS o sea de los estados que son miembros de Alemania para mantener entonces el sistema federal. Espero haberles dado más o menos una idea de cómo funciona el sistema político no estoy hablando de los partidos individualmente hablando eso sería tema para otro programa pero para que tengan una idea de cómo funciona el sistema político en la República Federal de Alemania yo aquí ni siquiera voy a entrar a criticar ni a ser grande esloa tiene sus ventajas tiene sus desventajas como todas las cosas pero de todas maneras nadie puede decir que no sea democrático bueno damas y caballeros esto ha sido el Nacional Libertario que tengan un buen día de las Amén.